Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Aquí nuevamente con un nuevo video. Hoy estoy aquí en el patio de la casa como siempre, pero quería comentarles que ya el clima acá en Ocala ya empieza a cambiar. El clima ya está un poco más bajito, ya no está haciendo por lo menos hoy el calor de siempre. Ahorita está un clima suave, está muy bueno. Un clima suave, entonces estoy aquí. Ya las gallinas están caminando por todo el patio y allá el gallo está tomándose el agua que le dejo a los pajaritos. ¿Sí ven? Teniendo dos baldecitos con agua, dos platones que se le dejan alrededor del patio, llenos de agua más el agua que tienen allá en el galpón. Pero sí les cuento que el clima está de lo más rico. ¿Cierto, Sandy? Que el clima está muy rico, mi vida. El clima está muy rico. A ver, mi vida, mi corazonita preciosa. Bueno. Y esto ha consentido, miren. Ay, que la mamá, que la mamá, que la mamá. Bueno, que les cuento también que la lluvia se ha calmado. No está lloviendo ahora. Ahorita no está lloviendo. Tampoco hay mucho viento. Si pueden mirar los árboles, están calmaditos. No hay mucho viento por ahora. Pero sí les quiero comentar que este árbol, este árbol que ustedes ven aquí, permítanme, yo se lo cuadro bien. Este árbol. A ver, le muestro. Es este árbol. Este árbol. Que ustedes ven aquí, es este árbol grande. Después a ese árbol se le empiezan a caer las hojas. Ahoritica, empezando el mes de octubre, las hojas totalmente se le empiezan a caer. Y ese árbol queda como un esquelético. Mire, yo aquí me puse detrás del diablo. Este árbol. Todo ese árbol, ese, se le empiezan a caer las hojas. Entonces caen las hojas, se secan y se empiezan a caer hasta que el árbol queda el esquelético del árbol. Y por supuesto para nosotros eso es un reguero de hojas. Todos los días tenemos que recoger las hojas. De las gallinas están aquí. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo está mi Héctor? ¿Cómo amaneciste hoy? Ah, comiendo, como siempre. Ah, hoy no estás bravo, ¿no? Porque si te la pasas bravo ahora últimamente, pobrecita, las gallinas. Vengan mis niñas, vengan mis niñas. Vengan mis niñas, vengan, vengan, vengan mis niñas. Ay, qué lindas, cómo le hacen caso a la mami. Ellas son todas lindas. Como les digo, ellas, las gallinas, se ganan el corazón de uno. Ellas se vuelven muy amigas de uno. Y ellas obedecen, ellas hacen caso. Ellas, cualquier sonidito, levantan la cabeza. Hola. Cualquier sonido, ellas levantan la cabecita para ver uno qué está, si uno está hablando o qué. Eso es lo más emocionante de todos los días. Todos los días yo aprendo algo con mis gallinas, con mis animalitos, con mi perrita. Con las ardillas que vienen aquí. Ay, Dios, ese es otro cuento. Ese es otro cuento. ¿Cómo les parece? Mire, hoy no me he animado a echarle comida a las ardillas. Mire, está desocupada, a los pájaros. ¿Por qué? Porque las ardillas llegan y se montan en este cable, se bajan por acá y se comen toda la comida. No hay nada, no hay ni una gota, no hay nada. Entonces no tengo ánimo. Voy a esperar a la tarde, que es cuando vienen más pájaros. Porque realmente, y cada rato, ¿sabe qué me toca hacer? Abro la puerta y le digo a Sandy, Sandy, las ardillas. Ella sale corriendo y en ese poste que está ahí, ese postecito que está ahí, un poste ahí. Se suben allá o al pie de ese otro árbol, cualquiera. Se suben y Sandy las tiene ahí. Pero no, 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 no hay derecho que de verdad. Las pobres, los pobres pajaritos que llegan, no sé de dónde vienen a tomarse su agüita y a comerse su semillita. Y el otro viene, las otras vienen y se la comen. No, 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 no. Estoy buscando la manera de ponerle un segurito. Que ellos no puedan voltear esa tapa. Voy a, me las voy a ingenierar a ver cómo voy a hacer para que ellos no volteen esa tapa. Porque de verdad que de estos sí me... Mire, por allá en un árbol de esos está una hurraca. Aquí hay hurracas. Cuervos se llaman, cuervos. Por ahí está uno chillando por ahí. Cómo les parece de verdad que... Eso sí me pone a pensar. A pensar. De qué forma puedo yo ver que las ardillas no... O si les pongo comida para las ardillas aparte, puede ser otro. Mira aquí mis maticas, mis florecitas. Lavender, vealas. Tan lindas. Ellas sí, todos los días salen, todos los días florecen. Es que lo que yo les había dicho. Ellas en la mañana abren y en la tarde se cierran las florecitas. Ellas son muy lindas. Muy lindas las florecitas. Miren las gallinas allá. Andando por todo el patio. Todavía no he sembrado ahorita. En este mes de septiembre ya se siembra lo que viene para esta temporada. Vamos a ver cómo nos va. Héctor. Venga Héctor, venga. Héctor, venga. Ahí viene, ahí viene. Héctor, venga. Venga papá. Venga mi Héctor. Venga. Venga mi Héctor. Es que no se me arrimaba mucho allá porque allá está la Sandy. Ay, mi Héctor. ¿Cómo amaneciste hoy mi Héctor? Mi bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Ah? Venga. Venga mis niñas. Venga, venga, venga. Venga que nos vamos a despedir del video. Venga, niñas. Venga, venga. Venga mamitas, venga. Niñas. Venga con mamá. Acá estoy. Venga. Venga niñas. Venga, niñas. Venga para acá. Venga, por allá hay una que está que come lombricitas. ¿Venga? No, no, no me quieren ni mirar. ¿Ves? No me quieren ni mirar ahorita porque están súper ocupadas. Están súper, súper ocupadas. Bueno. Me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Sin recordarles. Suscríbanse. Suscríbanse. Perdón. Suscríbanse a mi canal. Demenle me gusta. Activen la campanita de notificaciones. Y por favor, compartan los videos. Compartan los videos. Nos vemos. Feliz día. Bye, bye. Bye.